¿Qué libros recomendarías para las personas que quieran leer? Hay muchos que les gusta leer, que quieren tomar su librito, sentarse con un café, lectura. ¿Cuáles son tus top libros para profundizar en estos temas? Pues mira, de macroeconomía, el último que he leído que me ha encantado es el que escribió Ray Dalio sobre el cambio del orden mundial y estudia los nacimientos y las caídas de los imperios desde hace 1.500 años y es muy interesante. Te muestra cómo evoluciona la macroeconomía a lo largo de periodos de entre 150 y 200 años en esos imperios y además se atreve a... se moja, ¿no? Y dice que Estados Unidos es el imperio siguiente que va a caer, que ya lleva casi 200 años y está en la fase final de endeudamiento crónico para intentar sostener un crecimiento, pero a base de deuda. Habla de China como economía que podría sustituir a Estados Unidos en el dominio mundial y cuenta casos previos, ¿no? Te cuenta qué pasó con el imperio británico cuando la libra era la moneda, qué pasó anteriormente con los Países Bajos cuando era el Florín, qué pasó anteriormente con España, con Portugal y qué hacía China mientras tanto, ¿no? Entonces, te da una visión global del mundo porque tendemos a pensar que todo es nuevo, pero cuando ves, cuando te lees este libro descubres que no, que no somos tan originales, que realmente incluso si te remontas al imperio romano descubres que la caída del imperio romano es por la expansión brutal que tienen, la necesidad de financiar las tropas y al final lo que hacen es que van quitándole valor a la moneda. Allí lo hacían quitando plata a la moneda, a los denarios. Gracias, música. Cada vez valen menos, pero es lo mismo que ampliar la masa monetaria, es de lo mismo hasta que entran en deudas y colapsan el imperio, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo que estamos viviendo desde entonces en adelante. Entonces, creo que ese libro, para la gente que le gusta la macroeconomía, está muy bien. Por el lado de análisis técnico, yo sigo teniendo, lo guardo con mucho cariño, un libro que yo creo que se ha convertido en un clásico. De hecho, cuando te quieres sacar el título de analista técnico, te obligan a leerte ese libro y a practicar con él, que es el de John Murphy, de análisis de los mercados financieros. Creo que sigue siendo un clásico que para el que quiere aprender análisis técnico está muy bien. De psicología del trading, me gustó el de Elder, que compara un poco a los jugadores con, a los traders con los jugadores, con los ludópatas, con la gente que tiene problemas de adicción, por ejemplo, a alcohol y tal, y te hace pensar mucho, está muy bien. Y para la gente que le guste la parte más matemática del mundo cuantitativo, hay un libro que me gustó mucho, se llamaba Portfolio Management Fórmulas, de Ralph Pins, que te compara la esperanza matemática de todos los juegos del casino y luego hace una comparativa con el trading. También está muy bien. Bueno, hay muchos libros, ¿no? Pero eso es así, siempre lo recuerdo un poco de cada una de las facetas, probablemente de los más interesantes.